Hola chavales, bienvenidos a la jornada número 5 de esta liga Santander entre la Real Sociedad y la Unión Deportiva Las Palmas y como sabéis, va nuestra Unión Deportiva Las Palmas en la liga actual en una muy buena posición y en la descripción os dejaré los enlaces de los demás partidos, de las demás jornadas que he jugado menos de la jornada 4 ya que hubo hoy un pequeño fallo ya que me fui de vacaciones y no me dio tiempo pero nada chavales, vamos allá, vamos a iniciarnos ya con esta jornada número 5 entre la Real Sociedad y la Unión Deportiva Las Palmas Bueno, aquí tenéis a sus izquierdas, a la Real Sociedad, a sus derechas la Unión Deportiva Las Palmas y arranca este partido de la jornada número 5 Ahí lo tiene el porteo de la Real Sociedad, balón para Martínez Martínez la pierde, balón para Huacazo, Huacazo le pega Paradón del portero Ahí la lleva Dani Castellano, Castellano para Huacazo, sigue Huacazo, vamos a ver Huacazo lo que inventa sigue Huacazo quedó coleando, Huacazo para Roque Mesa, Roque Mesa para Araujo, Araujo, Araujo Paradón nuevamente del portero Balón que sigue para Las Palmas, la lleva El Sar, sigue El Sar El Sar se va de uno, se va de otro, El Sar la mete, balón que se marcha a corner Ahí tiene balón, Araujo, Araujo para Huacazo, Huacazo para Araujo, que se queda solo Araujo El chino pisar y el chino tira Vaya paradón nuevamente del portero Ahí la lleva Carlos Vela, Vela para Grandes, Grandes para Carlos Vela Y cómo se va Vela, cómo se va Vela, ojo Vela, fuera Ahí tiene el balón, la Unión Deportiva, las palmas en medio de Jonathan Viera Viera para Brajo, sigue Araujo, Barajo para Viera, qué buen pase Balón que despeja la defensa de la Real Sociedad Minuto 44 de partido, casi 45 Corne que va a lanzar Jonathan Viera, Viera para Roque Mesa Vamos a ver Roque Mesa para El Sar, El Sar la mete Ahí, gol, 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 gol Gol de David El Sar, minuto 45 Corne a favor de la Unión Deportiva, las palmas Vaya jugada ensayada, vaya golazo del Sar Para adelantar a la Unión Deportiva, las palmas Real Sociedad, cero Unión Deportiva, las palmas, uno Falta fuego de la sociedad Y Arramendi la mete arriba Balón, despeja la defensa de las palmas Sigue, a ver si coge la contra La lleva Vigas Vigas puede ser una contra espectacular Ojo que se queda Yoda también a solo Sigue Viera, sigue Viera Pisar y a Viera Gol, 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 gol Vaya contra espectacular De la Unión Deportiva Las Palmas Para poner el segundo Para matar el partido En el minuto 77 de partido Real Sociedad Cero, Unión Deportiva Las Palmas Dos Vaya remontada Perdón, vaya, vaya Contraataque de la Unión Deportiva Las Palmas Muy, muy espectacular Con tres toques y se pone arriba Ojo el balón, tiene Wacaso, Wacaso, Wacaso Ojo el cañito que le deja Surrutusa Falta a favor de Las Palmas Saca de banda para la Real Sociedad De la Vela Para Martínez Martínez Balón que recupera a Surrutusa A Surrutusa lo puede pegarle Pega Para esa córner Y bueno, ya ves, aquí se acaba este partido Aquí finaliza esta quinta jornada Para nuestra Unión Deportiva Las Palmas Un partido muy soso Un partido muy corto Pocas ocasiones Las dos subidas que ha tenido que dar a la Unión Deportiva Las Palmas La ha sabido finalizar bien La Real Sociedad por su parte Ha tirado muy poco Y bueno, ya ves, espero que os haya gustado esta jornada Acordaros de darle al like Suscribiros si no estáis Comentar por favor Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!